Al buen humor, pues, es hora de buen humor, ¿no le parece humor chileno? ¿Qué mejor que para el humor chileno esté el guaso Filomeno? Oiga, el lindo acá yo no me lo pierdo todos los domingos, yo... ¡Hostia, tripa la vieja, todas las metiones! ¡Está vos! Bonito, oiga, primero es un honor estar aquí, ojalá me regale las cochitas con limoncito, ¿cómo se llama? ¡Ostres, ostres, ostres! Es que no se ve en allá, ¡ostras! Esa cuestión es, oiga, feliz, gancho, yo... La vieja es sana así, pero de repente anda con su achaque, el otro día anda de esta cuestión de jaqueca, que ahora las enfermedades de la modernidad, que antes no se conocían, antes era dolor de cabeza nomás, pues ahora no, pues, ¡ay, que muere la cabeza! Y yo le digo, anda al médico, pues, vieja, me dice, no, tú sabes que a mí no me gusta, a mí me gusta lo natural, y voy yo, anda al médico, le digo, ¿sabes qué, doctor? Mi vieja no quiere tomarse el remedio, ¿qué me puede dar algo natural para que se le pase el jaqueca? Me dice, no, usted, Filomeno, lo que tiene que hacer es ponerle pañito húmedo en el cerebro. Muy bien, doctor, pañito húmedo en el cerebro. ¿No pasó que el doctor andaba haciendo una ronda un día allá en el campo? Y me dice, ¿cómo está tu señora, Filomeno? Más o menos, nada más, doctor. Y me hizo caso, sí, pues, mire, pasa a él, la pasa a él allá adentro. Y pasa para adentro el doctor, y me dice, pero, Filomeno, estamos mal, pues yo te dije, pañito en el cerebro, y tu señora tiene pañito acá abajo. ¿Por qué? Yo le dije, doctor, es que eso es lo que yo mal, el cerebro a mi señora, le dije yo. El otro día, antes de subirme a un escenario, me pasó una talla. Llega un niñito, me dice, don Filomeno, le tengo un chiste. De repente, los cabros chincos salen con cada cuestión. Y me acerco yo, pues, le digo, sí, a ver, cuéntelo. Y me dice, pues, no, pero primero una selfie. Ay, una selfie. Y me dice, don Filomeno, ¿usted sabe cuál es la pata que ponen los huevos morados? No, le digo yo, ¿cuál? La pata en los co... Y me pegó, gancho. Me pegó. Están muy diablos los cabros chicos, hay que tener cuidado. Yo tengo mi nietecito, el cartón, ese me salió bueno para el negocio, para las lucas. El otro día me dice, abuelo, me dice, ¿qué pasa, mijo? Le tengo un chiste. ¿Ya cuenta? No, me dice, 10 lucas cada chiste. Porque sabe que a uno pitutea, por eso. Entonces yo le digo, ¿cómo andarle colando a tu abuelo, hombre? Te están dando comida, vestuario, toda la cuestión. Te compré el otro día el iPone, esta cuestión, que salió recara. ¡Anda, te vayas! Lo reté. Y de allá me agarraba para el lecino y me decía, abuelo, ¿qué pasa, hijo? ¿Te sale el del tarro? No, que lata. Miren, pues, así es un... Abuelo, ¿qué quería, hombre? ¿Te sale el del colalé? No, le digo yo, lo voy a dejar metido. ¡Oh, ay, acá me la parquería! Ven para acá, le digo yo, ven para acá. Ya, cuéntate un chiste, aquí tenéis de lucas, pero te contaba un chiste bueno. Ya me dice, abuelo, ¿usted sabe cuál es la alcancía más chica de todas? No, le dije yo, ¿cuál? El sostén. ¿Y por qué? Le dije yo, porque caen dos pesos nomás. Sí, mami, la chiquilla me sale en el ojo. Antes yo era encallado, era rubio, alto, ojos azules. Aquí en Santiago a mí me cagó el esmoyo, creo, Gancho. Todo lo que hacía. Sí, Gancho. O sea, de verdad, gracias por la invitación. Yo nunca me voy a olvidar, Gancho. Yo cuando venía para Santiago, venía a hacer trámite al médico, porque cuando no hay médico allá... Y un día me pasó una talla muy buena. Vinimos acá y estaba esta cuestión de las próstatas. ¿Cómo era esta cuestión? Cuando tiran piedras, les tiran los guanacos. Protesta. Protesta, esa cuestión, esa. Y andaba con mi comadre Rosa y mi comadre Alicia, oiga, entretenido ahí mirando cómo corría a los cabros, y nos picaban los ojos, no sé por qué, oiga, pero un fenómeno que yo no sé, no me explico. Y de repente mi comadre Alicia, ay, compadre, me dieron ganas de espichir. Me dieron ganas de espichir, oiga, y... ¿Y a dónde aquí? Si no hay baño cerca, ahí al ladito del guanaco, le digo, y al ladito del guanaco. Ay, pero me van a verme, no se preocupen, le digo, yo le tapo con el chaleco, justo andaba con chaleco, y le tapo a mi comadre para que no se le vea el poto, porque, ¿sabes? ¿Y sabe que mi comadre con los nervios andaba tanto caraynero corriendo toda la cuestión, y habíamos comido repollo y toda la cuestión al almuerzo? Se le escapó un... ¡Pah! Un bombazo, ¿sabes? Que voló chaleco, la chupaya, toda la cuestión. Ay, que esta ya había un caraynero ahí, y le dice, señora, ¿cómo se le ocurra hacer eso aquí? Le dice que le había pedido permiso para hacer... Le dice, bueno, ¿y cómo? ¿Y usted cuando al baño, qué hace? Pucha señora, yo con todo respeto, yo me lo sacudo. Bueno, yo me la soplo, y qué tal tal es ver, le dice, ¡ah! ¡Qué broma! Muchas gracias, mi cachito, muchas gracias por la invitación. Buen humor a la chilina con el hueso Filomeno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!